Una información que les entregamos al comenzar este informativo. En prisión preventiva quedó finalmente el individuo que fue detenido anoche y que está imputado como presunto autor del disparo contra una periodista durante la marcha del Día del Trabajador. El detenido es conocido en el mundo delictual, cuenta con un amplio prontuario de delitos relacionados con las drogas y también con el porte ilegal de armas de fuego. Este registro fue vital para que la PDI y el Ministerio Público identificaran al individuo que habría disparado contra la periodista Francisca Sandoval. Marcelo Naranjo Naranjo, sindicado como el pistolero que aparece en diversos registros, fue detenido en esta casa de calle José María Caro, a solo cuadras del canal Señal 3 La Victoria, en el que trabaja la profesional herida. Se ha dispuesto una fuerza de tarea que continúa con las diligencias para esperar las pericias que están pendientes aún sobre unos dos primeros detenidos iniciales, los cuales hay que descartar o confirmar su participación en las lesiones de las otras personas que también resultaron heridas. Marcelo Naranjo es conocido en el mundo delictual como el Pestaña. Recién en el 2019 salió de la cárcel tras ser procesado por tráfico de drogas. Además posee antecedentes por hurto y por infringir en varias oportunidades la ley de drogas y de armas. Para conseguir la prisión preventiva, además de los testigos y los registros en video, se presentó evidencia balística. Con los indicios que hay en el lugar de evidencia balística y la trayectoria que debió haber recorrido estos disparos en relación al lugar específico donde se encontraba Francisca. Lo que él señala es que él se desprendió de lo que él dice ser un arma foqueo e incluso cambió sus vestimentas. Reconoce haber votado estas vestimentas para no ser reconocido. Lo relevante es que los dos testigos reconocen al señor Naranjo como una de las personas que estaba efectuando disparos en ese lugar y a esa hora. Testigo y protagonista de lo ocurrido fue uno de los reporteros del medio alternativo Piensa Prensa, Roberto Caro, quien recibió un balazo en su pierna mientras ayudaba a la periodista Francisca Sandoval. O sea, no sé en qué minuto ellos sacaron la arma porque lo primero que ellos empezaron a tirar fueron juegos artificiales. Empezaron a tirar estas tortas de juegos artificiales hacia la multitud y directamente al cuerpo. Ellos disparaban y tiraban juegos artificiales. El anuncio de la detención de este individuo fue realizado por el director de la Policía de Investigaciones en el Palacio de la Moneda luego de la polémica que generó el hecho de que el Ministerio Público no solicitara la prisión preventiva contra dos sujetos que fueron detenidos el 1 de mayo tras ser captados en imágenes portando armas de fuego. En Meix, los ambulantes aseguran que esto se debió a que fueron atacados por los manifestantes durante la marcha del Día del Trabajador. Yo encuentro plena y en toda la razón y en el derecho de defendernos, ¿verdad? como también las personas que puedan manifestarse en nuestro país porque somos un país libre, soberano pero también no les da el derecho de venir y romperme mis cosas. Hemos hablado mucho de la mafia, el armamento y todo eso no quiero hablar de eso porque eso le corresponde. PDI, Carabinero y Milico. Vino con un arma a fogueo y casi me lo crucifican a mi amigo. Los dos detenidos del domingo quedaron con arresto domiciliario total pero Marcelo Naranjo en cambio quedó en prisión preventiva por los delitos de homicidio frustrado, soporte ilegal de armas y disparos injustificados en la vía pública. Otro de los sujetos identificados portando un arma fue Eduardo Bustamante quien incluso lo reconoció en una entrevista con nuestro canal sin embargo aseguró que se trataba de una pistola de fogueo. Acá el tema es que sí, yo salgo con un armamento pero es algo a fogueo. Reconocer y distinguir un disparo realizado por un arma de fogueo y una real no es simple para una persona común y corriente aseguran los armeros quienes advierten además que estas armas de ruido se pueden modificar fácilmente para disparar balas. Hoy día es muy difícil detectar cuando un arma es de fogueo o es verdadera a la distancia. Por lo tanto una bala 9 milímetros de fogueo o una bala 9 milímetros verdadera el ruido es un 95% igual. Hasta ahora el arma que Marcelo Naranjo portaba el 1 de mayo aún no ha sido hallada por las autoridades. El sujeto arriesga por ahora hasta 10 años de cárcel por la suma de delitos que se le imputan figura legal que podría cambiar dependiendo del estado de salud de Francisca.